Hola como andan, estamos acá con un nuevo video porque vamos a estar viendo algo bastante interesante que estuvo pasando con unos ítems de temática de los tics Así es, así que espero que les guste un montón este video porque en serio es muy pero que muy interesante así que vamos a empezar Bueno todo empieza con este tweet de este creador UGC que nos publica en su Twitter algunos ítems con temática de tics que iba a estar sacando próximamente Como por ejemplo este Fedora con el logo de los tics y también esta montaña supongo que quizás sea como si fuera una montaña, una pila de tics que también está muy buena Y bueno básicamente en el día de ayer este usuario publicó el siguiente tweet que básicamente no le aceptaron a algunos de los anteriores ítems que le mostré Porque básicamente usaba texturas por así decirlo de Roblox, como saben los tics obviamente son una textura que es de Roblox Y bueno hasta ahora no pasa nada, es algo normal que tendría que pasar pero no Ya que después este usuario salió a quejarse de que a él no le habían aceptado estos ítems con temática de los tics Pero a este usuario si que subió una cabeza con la textura también de los tics a un precio de 50 Robux Así que nada la verdad es que esto es bastante injusto porque la verdad que no tiene mucho sentido que a ciertas personas le acepten ítems con temática de tics Y a otra persona no le acepten esa temática de tics cuando se supone que esto está prohibido por parte de Roblox Ya que no podemos tomar texturas de Roblox y usarla en nuestros ítems UGC Eso básicamente está prohibido pero parece que a ciertas personas si le dejan subir esto Y bueno la verdad que hay que decirlo el sombrero, la cabeza como le quieren decir está muy bueno Así que yo que ustedes aprovecho porque está muy barata aunque seguramente después la terminan eliminando Pero bueno aprovechen, aprovechemos Así que nada la verdad que a veces Roblox no tiene mucho sentido Díganme en los comentarios que opinan acerca de todo esto Díganme si también se van a comprar esta cabeza aunque seguramente vaya a ser eliminada muy pronto Así que nada espero que este video les haya gustado un montón Si es así recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video Y así nos vemos en la próxima, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!